Yo quiero ver más tan bonita Yo no quiero ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Yo quiero un poco triste, un poco chiste El pimiento es mi aire en la vida Un saludo para el rey del mosco Rejo Vamos con papaleros para no morarse Pero en el desierto tengo un tiempo adelante Y la emergencia me irá a sentarte Cuando se voló hecho me da un resumenco Y si te llaman tú me vas corriendo Con una copa más, ya que llegué a la mano Y si me quedas tonto No, no me llaman la botella Me la levanta el fondo Y si me quedas tonto No, no me llaman la botella Me la levanta el fondo Y cuando te llaman tú papás Voy a decir lo que no te dije jamás Porque cuando te llaman tú me dicen A mí me dicen Tú también queم quieren hacer y Kopf Alguien me gusta Pero no puedo No, no lo puedo